gente vamos a analizar cuatro buenas noticias del fútbol club barcelona vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo den vele sigue a un nivel espectacular más allá de la destacada actuación goleadora que tuvieron leo messi y griezmann ante el athletic club de bilbao otro de los jugadores que rindió dentro del terreno de juego ante el conjunto vasco fue osman de embele quien fue uno de los precursores del ataque culé durante los 87 minutos que estuvo en el terreno de juego el francés fue de los más incisivos y aportó acciones precisas para conseguir la victoria de embele dio una nueva muestra de su característica vertiginosa encarando rivales por la banda izquierda y llegando a la línea de fondo cada vez que pudo su punto más alto llegó segundos antes del segundo gol del barcelona anotado por griezmann cuando el ex borussia Dortmund filtró un gran pase para óscar mingueza quien culminó su proyección por la banda con un centro raso que fue rematado por el principito para poner el 2 a 1 en el marcador de igual manera según las estadísticas de la aplicación sofascore dembele concretó un total de 29 pases lo que significa un 87.9 de acierto en sus entregas además el francés completó un regate resultó vencedor en cinco duelos cuatro por el suelo y tres aéreos y recibió una falta firmando así uno de los resúmenes destacados del compromiso ante el atletic dembele está firmando una muy buena temporada dentro de las filas del barcelona sumando 22 partidos disputados seis goles anotados y tres asistencias repartidas poco a poco el francés se va acercando a su mejor registro en una campaña como culé el cual corresponde a la temporada 18-19 cuando el mismo jugó 42 partidos marcó 14 goles y dio 8 asistencias sin embargo más allá de sus buenos números las recientes actuaciones de dembele han estado marcadas por un notable cambio en su actitud mostrándose mucho más comprometido y serio a la hora de jugar aún le falta afinar la toma de decisiones factor que sigue siendo su punto débil pero a este paso su máximo nivel está cada vez más cerca de llegar por tanto chicos gran noticia para el barcelona otra buena noticia chicos fue ayer la venganza de los dos supercracks del barcelona de messi y de griezmann frente al athletic club y es que la victoria que el adversario se ha conseguido ante el athletic este domingo no sólo significó un gran paso hacia la posibilidad de remontar en la liga santander y acercarse a la punta ocupada por el atlético de madrid la conquista culé también significó la venganza grupal del equipo ante los vascos así como el desquite personal de leo messi y anton griezmann luego de que los de marcelino derrotarán a los de kumann en la final de la supercopa de españa a mediados de enero despojándose de la primera gran oportunidad de levantar un nuevo título messi y griezmann se vistieron de goleadores una vez más y firmaron los dos tantos con los que el barcelona logró vencer al athletic en principio el argentino aprovechó una falta cometida por un hay para marcar un espectacular tanto de tiro libre dejando retratados a los jugadores bilbaínos que conformaron la barrera así como a muni e india y eray quienes se posicionaron bajo la barrera y bajo el arco respectivamente para buscar evitar el tanto del capitán culé posteriormente y tras el empate del athletic propiciado por un polémico autogol de jordi alba quien fue desestabilizado por de marcos en la acción que generó el tanto en contra griezmann logró anotar el 2 a 1 el gol del principito llegó cuando dembélé entregó un pase entre líneas a un proyectado mingueza quien envió el balón al medio del área para que el exatlético de madrid rematara frente al arco y volviera a poner a los suyos por delante en el marcador ambos firmaron de esa manera sus revanchas personales ante el athletic ya que messi se fue expulsado en la final de la supercopa de españa y griezmann vio como sus dos goles fueron inutilizados tras los tres tantos que los vascos anotaron esa noche en la cartuja de igual forma concretaron la que fue la venganza grupal del barcelona ante los de marcelino tras el gol de tiro libre de leo messi le anotó al athletic club el argentino se convirtió en el jugador que más goles ha anotado al conjunto vasco por la liga santander el capitán azulgrana alcanzó la cifra de 18 goles anotados ante los leones superando así los 17 que cristiano ronaldo había concretado ante los mismos más allá de los goles que messi ha anotado el athletic club por la liga el de rosario suma un total de 27 goles marcados a dicho conjunto sumando los que ha conseguido hacerle en copa del rey en la supercopa de españa esto convierte al astro sudamericano en un verdadero cazador de leones por tanto chicos gran noche para los dos ayer en el camp nou vamos a hablar ahora chicos de serginio de este y es que entrenó de nuevo con el grupo tras proteger sus problemas físicos tras su trabajada victoria ante el athletic el barça volvió este lunes a los entrenamientos en la ciudad deportiva john gamper con la novedad del defensa serginio de este que se ejercitó con el resto del grupo los problemas de test en el muslo derecho una lesión que le ha causado varias recaídas le han hecho entrar y salir de las convocatorias en este inicio de año los dos últimos partidos ante rayon copa del rey el athletic en la liga causó baja pero el lateral podría volver a la lista en el duelo de los cuartos de final del torneo del caos ante el granada como es habitual en la sesión post partido los titulares hicieron trabajo de recuperación mientras que el resto de la plantilla se ejercitó a mayor intensidad el equipo volverá al trabajo este martes a las 11 de la mañana en las instalaciones de saint joan de spi tras el entrenamiento el técnico del conjunto azulgrana ronald cooman comparecerá en rueda de prensa en la previa del encuentro copero ante el conjunto granadino por tanto chicos muy buena noticia la recuperación del estadounidense vamos a hablar ahora ya para finalizar chicos del nuevo logro de leo messi y es que el argentino ha vuelto si es que en algún momento se fue lo cierto es que comenzó el curso renqueante alejado de su mejor versión pero en las últimas semanas de nuevo descoya en cada partido los lanzamientos de falta son otro termómetro para ello ha pasado de estar medio año fallando a notar dos de los últimos cuatro es por otra parte su estado normal en los últimos años con el conseguido ante el atletico el argentino firmó su gol número 24 de esa guisa en las últimas cinco temporadas no es que no tenga competencia en las grandes ligas es que sus perseguidores están al triple de distancia alexander kolarov james word pros y danny parejo han conseguido ocho goles de falta en el mismo tiempo buenos números pero insuficientes para osar siquiera con soñar competir con messi cerrando el top 5 figuran dos grandes turdos y que curiosamente saben lo que es vivir la comparación con el capitán del barça paulo divala y llago aspas con siete golpes francos enviados a las redes curiosamente a pesar de que en las últimas temporadas messi ha demostrado que las faltas en el balcón del área son casi un penalti para él dado su fino toque todavía continúa estando por debajo de cristiano ronaldo en su modelo histórico eso sí conviene recordar que el astro luso ha jugado casi 150 encuentros más que él una vez más con la polémica de sus ganancias en el barcelona en el epicentro mediático la estrella rosarina demostró que donde mejor habla es en el campo por tanto chicos estratosférica marca de messi en lo que se refiere a los lanzamientos de falta nos gustaría saber vuestra opinión de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima